Ayer aquí en el partido de la costa teniendo en cuenta el paro que se desarrolló en todo el país convocado por los burócratas gremios y centrales obreras tuvo una casi nula adhesión y muy poco acatamiento nosotros vamos a dividir estas dos terminologías porque me parece que una cosa es acatar y otra cosa es adherir lo comentábamos ayer según nuestro pensamiento y elucubración en la costa el acatamiento fue muy escaso solo pudimos observar por ejemplo poco movimiento en el transporte público de pasajeros me están diciendo también que las cooperativas o las pseudo cooperativas de electricidad y otros servicios como Sesop y Clifema también han adherido, han acatado, mejor dicho, la medida de fuerza pero por ejemplo el pequeño comercio trabajó como todos los días los empleados administrativos estatales también trabajaron como todos los días no hubo ningún tipo de irregularidad en la atención por ejemplo de la salud pero hay un dato que llamó muchísimo la atención la docencia que ayer sí trabajó la docencia que ya a partir del comando de los sindicatos burócratas y demagogos más precisamente del emergente Suteba con Roberto Varadel en la provincia de Buenos Aires y con María Emma Manolochi aquí en la costa y la valle está haciendo agua un sindicato que quiso mostrar una fortaleza que no lo tiene y que en verdad hoy podemos apreciar como el líder Roberto Varadel está inclinando la balanza para el lado de la patronal traicionando como dijimos hace más de un mes nuevamente a sus afiliados nuevamente a los trabajadores adheridos a otros sindicatos y nuevamente a los trabajadores independientes ahora quiere dialogar con el gobierno de María Eugenia Vidal Roberto Varadel titular secretario general del Suteba después del fracaso de esta medida de fuerza porque no voy a decir plan de lucha porque definitivamente no lo fue una medida de fuerza que se basó en el mero economicismo que está llegando a su fin con un nuevo fracaso una nueva derrota no del sindicato Suteba esos transfugas siempre caen bien parados la derrota es de los trabajadores sobre todo de los trabajadores independientes que han quedado en el medio de esta discusión bizantina que propuso el sindicalismo que nuclea a los docentes y los gobiernos ante todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires que es el que más nos interesa a nosotros ahora solicita dialogar Varadel es decir se avizora que ese incremento ofrecido muy pobre muy indigno por parte de la gestión gubernamental de la macrista María Eugenia Vidal seguramente va a decresar va a descender y Varadel va a aceptar como lo hizo siempre en otras épocas también cuando era alineado la meculo del gobierno kirchnerista aceptaba cifras que estaban muy por debajo de esa exigencia declamada inicial ahora me pregunto ¿cuáles van a ser las condiciones las determinancias de ahora en más entre la relación gobierno de la provincia de Buenos Aires docencia gracias a la ingestión principalmente del SUTEBA y de todos los gremios que se alinearon a este burócrata ya FEB y otros sindicatos en la consulta otra barbaridad después de un mes y medio de una supuesta compulsa resulta que los gremios se decidieron a consultar a sus afiliados cuando lo que tendría que haber hecho eso es desde un principio bueno los afiliados a FEB y a otros gremios menores no quieren más paros quieren volver a trabajar ¿por qué? porque se dan cuenta que esto no tiene sustento no estamos hablando de planes de lucha se dan cuenta que aquí se acata determinación de paro por parte de los burócratas sindicales no se adhiere dos terminologías totalmente disímiles para adherir tiene que haber una conjunción de valores de circunstancias de causas y efectos que pregonen que el otro se concientice aprehenda se haga carne de esa demanda una demanda que tiene que ver con lo laboral una demanda que tiene que ver con un trabajador un sector de trabajadores esto no sucede porque el sindicalismo no repasa ese tipo de iniciativas el sindicalismo solo se hace ver para justificar su razón de ser para seguir siendo un mantenido más de este sistema parasitario entonces ahora como el SUTEBA principalmente se da cuenta que se le está dando la espalda a partir de los propios docentes de los propios trabajadores Roberto Varadel a quien el presidente de la nación Mauricio Macri tildó de mafioso entre tantos otros gremialistas tiene razón ahora también tendrían razón los gremialistas si tratan de mafioso a Mauricio Macri y a todos los integrantes de la politiquería barata quiere dialogar decía Varadel con el gobierno lo venimos adelantando nosotros hace más de un mes y medio cuando comenzaron los primeros movimientos en cuanto a la posibilidad de que no comenzaran las clases lo venimos sosteniendo esta va a ser una nueva perfidia una nueva entrega de estos asquerosos sindicatos que lo único que hacen es dividir a los trabajadores y contenerlos para que no se rebelen sindicatos como el SUTEBA lo que menos quieren es que haya un insurgimiento porque son tan peronistas que hacen alusión clara tácita a ese pensamiento y a esa declaración que una vez hizo ese líder para ellos Juan Domingo Perón en la bolsa de comercio de la ciudad de Buenos Aires al trabajador hay que tenerlo de nuestro lado decía el general porque es la única forma de maniatarlo entonces ¿por qué nosotros decimos adhesión y acatamiento? ¿por qué nosotros decimos popular y populista? ¿por qué nosotros decimos que la politiquería de baratija toda es una mierda? ¿por qué decimos que no hay una medida una iniciativa por parte del poder que en verdad sea genuina y decente con respecto a un bienestar mejor para los trabajadores por esta misma frase esta es la frase axiomática la frase paradigma la dijo Juan Domingo Perón a través de él podemos incluir a todos los sectores de la politiquería de mierda hay que tener maniatado al trabajador porque es la forma en que nosotros después podemos seguir con nuestros grandes negociados